Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 20 de Junio y la Iglesia recuerda al Papa y Mártir San Silverio Silverio nacido en Frosinone y elegido en el año 536 Duró solo año y medio como Papa Se involucró con la guerra entre bizantinos y godos Por el dominio de la península itálica Luchó duramente contra la herejía monofisista Por orden de la emperatriz Teodora Fue exiliado a la isla de Ponza Donde murió